Las sendes eran los talleres de filas del Campello. Es dedicaban a la filatura y fabricación de cordes y malles. Chiquets y mayores trabajaban en la senda. Aquestos, con el camen, malvoltando la cintura, caminaban en cap en derrere y dibujaban una senda en tierra. Aquestos giraban la manilla de cerro de la roda que recogía el fil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!